La conclusión de las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, serán benéficas para el país, pues le permitirán fortalecer al sector manufacturero, a las pequeñas y medianas empresas y al capital humano. Sin embargo, habrá retos para lograrlo, aseguró Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores. En conferencia de prensa desde la Casa de Transición en la Colonia Roma, Ebrard Cazabon aseguró que las negociaciones se realizaron en un marco de respeto a la soberanía y, en especial, a los recursos energéticos del país. El nuevo pacto es una oportunidad para el fortalecimiento del mercado interno mexicano, reiteró el futuro canciller, al recordar que la manufactura mexicana mantendrá su acceso prioritario al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Marcelo Ebrard reconoció que habrá retos en algunas nuevas disposiciones, como los cambios en las reglas de origen, es decir, la procedencia de los materiales que se usan en el sector manufacturero en la región, que pueden presentar retos de adaptación para las empresas, en especial para las pymes. Es por eso que el gobierno electo buscará impulsar una nueva política industrial activa para fortalecer el mercado interno de la mano del sector privado, adelantó Punto Sin Embargo. Para Jesús Seade, observador para la renegociación del TICAN, el cambio en las reglas de origen favorecerá a toda la región. Las reglas de origen en general se hacen más duras, pero eso quiere decir que la región se hace más proteccionista y eso, en primera instancia crea oportunidades para México, pues los materiales producidos en el país tendrán preferencias sobre los que provengan de otras latitudes, comentó en entrevista al concluir la conferencia de prensa. El observador de las negociaciones del TICAN abundó que esto también fortalecerá la llegada de inversiones a México en algunos sectores, pues es más competitivo que Estados Unidos o Canadá en la producción de materiales como el acero. No obstante, reconoció que dentro de las renegociaciones del acuerdo trilateral no se eliminaron los aranceles al acero y al aluminio planchado, impuestos al producto mexicano el pasado 31 de mayo. Eso se negociará en los próximos meses, según información de la Secretaría de Economía, se negociará antes de que termine el sexenio, precisó. ¡Gracias!